hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde muchos me habéis pedido el año pasado cuando subí el vídeo del invernadero que mostrara cómo lo tenía después de haber hecho el bancal el bancal de madera para tenerlo un poco elevado y cultivar mucho más cómodo me pedíais que subiera vídeos de cómo tenía el invernadero en ese momento o cómo lo había cultivado ese primer año la verdad es que estuve haciendo muchas pruebas de cultivos que no iba a subir al canal pero que era difícil de poder cultivarlos en asturias y quería hacer pruebas dentro del invernadero por eso decidí no subir un vídeo porque no lo tenía preparado para enseñaros un poquito cómo podemos tener el invernadero a finales de invierno este año como lo tengo ya todo mucho más ordenado me he dedicado a poner cultivos que realmente si necesitamos poner en invernadero dependiendo en la región en la que vivamos por ejemplo en asturias al ser muy húmedo es ideal poner tomates y berenjenas en su interior porque se nos van a desarrollar muchísimo mejor y así pues os he preparado este pequeño vídeo donde vamos a ver una pequeña asociación para cultivar de forma intensiva este bancal es un invernadero pequeñito es un invernadero familiar por lo tanto no esperéis encontrar grandes extensiones ni grandes cultivos simplemente es intentar aprovechar al máximo un bancal para ello os muestro cómo lo tengo primero os voy a hacer una vista general de cómo lo tenemos a principios del invierno retiré todos los cultivos que teníamos tomates pimientos berenjenas vale para dejar descansar un poquito el bancal y prepararlo para mediados del invierno así que estuve añadiendo materia orgánica estiércol y humus de lombriz para dejar preparados los bancales para este invierno y a finales de marzo planté los tomates como veis ya los tenemos enormes incluso ya les están empezando a salir flor y estamos a finales de marzo es una pasada lo que se adelanta con el invernadero cuando en asturias todavía ni se plantea uno ponerlos en semillero y yo ya los tengo casi con flor vale estos los traje de huesca de mi viaje a huesca es de rosa de barbastro y la verdad es que están yendo estupendamente alternando con los tomates que los he puesto cada 40 centímetros o 45 centímetros he puesto una lechuga en medio esta variedad no me acuerdo cuál es la traje también de mi viaje a huesca y la verdad es que tiene muy buena pinta a ver qué tal está vale entonces entre la línea de tomates alternando he puesto lechuga podríamos poner otro cultivo vale que no creciera mucho y que fuera rápido para así poder asociar muy bien las plantas esto ya lo vimos en otro vídeo que subí en el canal que es el de bancal ensalada donde preparábamos un bancal asociando este tipo de cultivos aquí está otro tipo de lechuga que también puse y que traje de huesca que tampoco me acuerdo muy bien el nombre pero bueno soy un poco desastre la verdad es que es una pasada así que esa sería un poco la línea de atrás la más pegada a nuestro invernadero para que los tomates se desarrollen perfectamente además van a crecer bastante en altura con lo cual es mucho mejor ponerlos al fondo para que no nos molesten luego en medio he puesto más lechugas delante de los tomates como veis y en diagonal he puesto los pimientos de padrón de tal manera que cuando crezca el pimiento de padrón no va a molestar a los tomates y va a ser va a poder desarrollar perfectamente y también tenemos más lechugas vale perfecto así que el desarrollo sería genial el pimiento va a crecer menos en altura que el tomate y lo vamos a poder llegar perfectamente a recoger los frutos y a recoger los frutos del tomate al incluso que también vamos a poder en tutorar y podar los tomates como os enseñaba en otros vídeos veis aquí tenemos más pimientos vale los acabo de plantar hace nada y no están tan desarrollados como los tomates ahora que esta lechuga está muy guapa así me decís el nombre en comentarios la verdad es que no tengo ni idea y así podemos ir alternando delante de las lechugas que tenemos entre los tomates podemos poner los pimientos vale en el otro lateral voy aquí sin cortar para que veáis lo que como no tengo el bancal en forma de l he aprovechado y donde tenemos las lechugas he puesto berenjenas de tal manera que también es un cultivo que va a crecer menos en altura que el tomate y vamos a poder cosechar los frutos perfectamente tanto del tomate como de la berenjena así que perfecto aquí podemos plantar algo de raíz si queremos también como una remolacha o por ejemplo unas zanahorias o también podemos plantar lechugas o algo de hoja vale cultivos que no crezcan mucho y ni nos molesten ni compitan en exceso por los nutrientes vale y aquí he aprovechado lo que sería la primera línea dividido el bancal como en tres líneas sería el tomate las berenjenas y aquí delante podemos aprovechar a poner más cultivos en este caso los que tengo aquí son rabanitos que me gustan mucho para tomar detente en pie en la huerta pues así tenemos alguno para coger mirar este madre mía este sí que está grande podemos cogerlo ya a ver si igual es un poco grande si madre mía vaya rabanito esto es casi un rábano pues nada este para mí para comer entonces en lo que sería la primera línea podemos aprovechar a poner otros cultivos en este caso he puesto rabanitos vale en la diagonal de aquí de los bancales en esta diagonal como tengo muchísimo espacio así en diagonal he aprovechado a poner unas acelgas vale y también tengo algunos rabanitos aquí que me sobraron de cuando hice la otra siembra que también están bastante bien pero bueno estos habrá que ir cosechando los ya aquí tenemos otro enorme madre mía pues sí sí son grandes y madre mía y en esta otra parte del invernadero donde como os digo hemos dividido el bancal como en tres líneas he puesto zanahorias vale tenemos aquí a las zanahorias creciendo estupendamente y más o menos en tres meses ya las podemos cosechar así que perfecto es mucho mejor sembrar las de semillas que hacer trasplante vale porque a veces las venden por ahí para poder plantar y salen bastante retorcidas y por último en uno de los costados de del invernadero aunque también podríamos hacerlo en el fondo he puesto pepino vale en otros años he puesto cuca melon que es un pepino muy pequeñito en este caso es pepino normal y lo que vamos a hacer es guiarlo para que nos crezca por el mallazo de tal forma que no vamos a tener que poner ni guía mucho más sencillo y aunque realmente no se asocia muy bien con el tomate no se lleva muy allá en principio vamos a ver qué tal se comportan de todas formas lo vamos a poner en los dos laterales del mallazo para que crezcan por aquí así que genial que por cierto también he plantado algunas capuchinas es importante que pongamos alguna flor auxiliar por si nos entran polinizadores así que he puesto capuchinas que lo que nos van a hacer es cubrir todo el terreno de tal forma que nos va a proteger la humedad un poco del suelo y la mesa de cultivo como veis ya a tope de semilleros los tengo preparados para que nos germinen todos como estos días está haciendo un poco de frío en general y tengo abierto el invernadero para ventilar toda la humedad que hay les he puesto estos cristales para que mantengan un poco la temperatura vale pero están los semilleros a tope y esto sería un poco como tengo distribuido el invernadero ahora mismo a finales de marzo principios de abril lo que sería a finales del invierno principios de primavera es una opción más podéis hacer vosotros un poco lo que os dé la gana poner cultivos que os gusten más o que os gusten menos en el blog tengo un artículo hablando de asociaciones de cultivos que asociaciones nos van bien unas con otras lo ideal es un poco alternar cultivos de fruto de hoja y de raíz de tal forma que sean complementarios entre sí además los de raíz no suelen crecer tanto hacia arriba con lo cual los podemos poner siempre mucho más cerca del pasillo de tal forma que hacemos como un cultivo escalonado en el sentido de dependiente vale los más altos irían al final los medianos irían en medio y los más bajos irían al principio así que nada huertonianos espero que os haya gustado este vídeo es un poquito diferente a los demás es hablando un poquito de lo que tengo sin enseñar mucho cómo hacer las cosas porque como os digo realmente en el invernadero podemos cultivar lo que queramos habrá gente que solamente cultive tomates o solamente cultive berenjenas o solamente cultive o cultivos tropicales entonces es opcionable no enseño nada simplemente os muestro como lo tengo yo así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego